Luego de muchos años luchando por lograr la pavimentación de sus calles, por fin los habitantes del barrio Buenos Aires ven su sueño materializado con el inicio de las obras de pavimentación. Conseguimos que la alcaldía se acordara del barrio Buenos Aires. Muchos años estas calles, la gente enfermando, los niños fracturándose, los ancianos. El día de hoy comienzan las obras gracias a la asociación de vecinos que estuvo trabajando en esto desde el año 2008. Todos los días yendo a la alcaldía hasta conseguir al fin que se dieran las obras. Son en total 1.350 millones de pesos que se invertirán en la pavimentación de estas cinco calles, con las cuales el barrio contará con pavimento rígido en un 70%. La gente está entusiasmada, pues a este momento todavía no se lo pueden creer. Habían sufrido tanto y pasado tanto por esto que siempre que ya están las calles que no están, que al fin al ver las máquinas aquí ya se tranquilizaron. Los habitantes del barrio Buenos Aires esperan que el próximo mes de diciembre puedan estrenar sus nuevas calles y dejar atrás definitivamente el barro y los charcos que deben atravesar todos los días, sobre todo en épocas de lluvia.